La venta de Cavallini a Vancouver, a mi manera de ver, se tardaron, se tardaron todo este semestre. Cavallini nunca estuvo todo el semestre, el semestre pasado nunca estuvo su cabeza puesta en Puebla toda la pretemporada que se le atravesó a él la Copa de Oro y tuvo que irse a la selección de Canadá y luego regresó y luego no se pudo utilizar en partidos de pretemporada y luego faltando un solo día quizás se iba, quizás no se venía, su cabeza nunca estuvo en el Puebla y al final de cuentas no tuviste al jugador y al final en la venta que esta propuesta tiene fue en la fecha 2 o 3 de la temporada pasada, ya había estado en la mesa de la directiva del Puebla al final se le perdió un millón de lo que pedía el Puebla en un principio a lo que ofrecía un equipo mexicano la apuesta de lo que quiso pagar el equipo de Vancouver, siempre estuvo eso y al final de cuentas lo tomaron, qué bueno por Cavallini, qué bueno por el Puebla vamos a ver el vaso medio lleno, se hace de un capital grande para poder pagar algunos salvos pendientes y para poder reforzar el equipo en este torneo que empieza en enero pero no te queda o me queda la comezón de que era un jugador que se tuvo que haber ido desde junio, julio pasado la llegada del polaco, un jugador centro delantero, 31 años, en los últimos 31 partidos ha metido un gol no fue titular en este último mal desenlace del Veracruz, en esta última mala temporada y lo bueno, otra vez queriendo ver el vaso lleno, es que es un centro delantero que sí sabe hacer goles, ya le ha hecho goles importantes al Puebla y que al final de cuentas ante la salida de Alustiza y la salida de Cavallini pues viene alguien que ya conoce el medio, que no tiene costo y que puede ser un hombre de más que puede sumar en esa posición esperemos que no sea tarde, que todas estas cosas, todos estos movimientos no sean tardes y que sean atinados, lo que en verdad se necesitaría era otra pegada en el clavo como la que tuvo el Rambo y su equipo de trabajo, trayendo a Cavallini acuérdense cuando llegó Cavallini a Puebla, lo que opinábamos todos un centro delantero canadiense en Puebla, que hace y al final de cuentas, que hizo, hizo goles y fue un gran negocio al final yo creo que tendría que ser eso el Puebla yo creo que es un remedio totalmente pequeño para lo que viene para los próximos seis meses por la edad que ya tiene, no tiene, el polaco no tiene valor de venta por la edad que tiene, pero que le sirva estos seis meses y con eso todo mundo gana gracias para que te alienta siempre la sinceridad y el amor yo creo que uno en cuanto no es un gran negocio ni el amor que nos van a traer esta